San Machimino de Tréveris Machimino nació al comienzo del siglo IV el Poitiers, Aquitania, al sudoeste de la antigua Galia. Provenía de un hogar muy piadoso. La santidad de Agricio, obispo de Tréveris, llevó a Machimino a dejar el suelo natal e ir en busca de aquel prelado, para recibir lecciones de religión, ciencias y humanidades. El santo reconoció en el recién llegado una lúcida inteligencia y un firme amor a la doctrina católica, razón por la cual le confirió las sagradas órdenes. En el ejercicio de estas funciones hizo en breve tiempo notables progresos. Al morir Agricio, conocidos por el pueblo los atributos de Machimino, por voluntad unánime este fue su sucesor, ocupando la cátedra de Tréveris en el año 332. Perturbaba en aquel tiempo en la iglesia el arrianismo, doctrina que negaba la unidad y consustancialidad en las tres personas de la Santísima Trinidad. Según ellos el verbo había sido creado de la nada y era muy inferior al Padre. El verbo encarnado era hijo de Dios, pero por adopción. Contra esta interpretación, que disminuía el misterio de la encarnación y el de la regresión del hombre, se levantó Atanasio, obispo de Alejandría, que se había de constituir en el campeón de la ortodoxia. Reinaba entonces el esperador Constantino el Grande, a quien los herejes engañaron acumulando calumnias sobre Atanasio, y así lograron que lo desterraste a Tréveris en el año 336. Allí Maximino lo recibió con evidencias de la veneración que le profesaba y trató por todos los medios de suavizar la situación del desterrado. Lo mismo hizo con Pablo, obispo de Constantinopla, también forzado a ir a Tréveris después de un remedio vecino barriano. Al morir Constantino, el hijo mayor, Constantino el Joven, su sucesor en Occidente, devolvió a Atanasio la sede de Alejandría. En el año 345, Maximino concurrió al concilio de Milán, donde los arianos, cuyo jefe era Eusebio de Nicomedia, fueron otra vez condenados. Considerado indispensable para cimentar la paz de la iglesia celebrar un nuevo concilio ecuménico. Maximino lo propuso al emperador Constante. Este, hallándolo conveniente, escribió a su hermano Constantino, concertándose para tal reunión la ciudad de Sárdica, hoy Sofía, capital de Bulgaria. Los arianos quisieron atraer al emperador a su secta y justificar la conducta seguida contra Atanasio. Pero Maximino adictó al emperador, defendiendo así al obispo sin culpa, y Atanasio fue nuevamente restablecido. Vuelto a su iglesia, Maximino hizo frente a las necesidades, socorriendo a los pobres. Su familia residía en Poitiersia y allá fue a visitarlos, pero murió al poco tiempo en esa ciudad, en el año 349. La fecha de hoy recuerda la traslación de sus reliquias a Tregeris.